Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. Porque yo estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Te alabamos Señor, Jesús. Así por el mundo, yo voy caminando de pruebas rodeado. Y de tentación, pero a mi lado, viene caminando. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, yo tengo un 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 hogar.